Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor No es solo de pan y del hombre, no me excusas, vivo yo Solo de errores aprendes y hoy sé que es tuyo, mi corazón Mejor te guardas todo, es otro perro con ese hueso y no es de ti, no es de Dios Esto es otra vez, esto es otra vez